Hola, ¿qué tal? Seguimos con los rankings, con los top 5 del canal de Worldfire y hoy... El lado más negativo del canal. Los vídeos más ignorados, es decir, los vídeos con menos visualizaciones. Empezamos en el número 5... Antídoto, un puerco tiene más corazón. No lo merecía. Pero sus 424 visualizaciones es lo que han provocado. En el número 4... Grupo japonés desconocido. Pero eso no es motivo para ignorarlo, joer. Hellhound y Change the World. Solo 341 visualizaciones. Solo, entre comillas, ¿eh? Porque... Gracias, porque ya bastante. Pero comparado con las 200.000 de Blitzkibob, pues... Son pocas. En el número 3, esto quizás es comprensible. Un grupo, digamos, no profesional al 100%. Y bastante desconocido. Emperatriz, la canción Sentimientos. Número 2. Aquí empieza... Cuidado. Bueno, empieza... No, ya ha empezado, pero aquí casi acaba. Holland. ¿Por qué? ¿Por qué Holland es de los menos vistos? Pero si es una pasada de grupo. Con un guitarrista... El Michelangelo va, tío, este que es récord mundial de rapidez o yo que sé. Pues ahí están, Holland. Con solo 273 visualizaciones. Injusticia total. Y el oro se lo lleva... Quizás merecidamente. Un vídeo con solo 218 visitas. El grupo no es muy conocido. Me lo pidieron, pero no funcionó. Y no es otro que... Tenemos una persona al otro lado de la pantalla que quiere comunicar el nombre de este vídeo. ¡Conectamos! Muy bien, bueno, no sé si aplaudir o llorar porque es un mal premio. Pero, bueno, ¿algún mensaje para despedirte? Pues dicho queda. Y se acabó. ¡Hasta luego! Hola a todos. Bueno, aquí varios incisos. Número 5. Antídoto. Grupo mexicano. Podría parecer que es un grupo pequeño. Quizás lo es, pero a mí me escribieron diciendo que iban a estar de gira por España. Así que tan pequeño no será, pero... Parece que en este canal no interesan demasiado. Número 4. Hell Haon. Esto me fastidia porque cada vez que elijo yo una canción, fracasa. ¿Por qué? Si es heavy metal del bueno japonés chulo. Nada, hay que admitir que mis gustos no acaban de cuajar entre la audiencia. Esto es así. Emperatriz. Este es un grupo de Barcelona en el que mi jefe World Fire estuvo tentado a entrar o a intentarlo, ¿no? Porque buscaban bajista. Fue a escribir, pero al final por un tema de distancia y tal, creo que ni acabó escribiendo. Pero se estuvo mirando las canciones y se aprendió una que le gustó bastante. Y hizo la bass cover como detalle. Y aunque no ha interesado mucho, pues ahí está para los que la quieran escuchar. Power Metal Made in Spain. Número 2. Quise variar, la publiqué, pero a la gente le dio bastante igual. A veces se acierta y a veces se falla. ¡Adiós!